Bien, perdona, estaba haciendo un poco de meditación, un poco no, mucho, porque yo hago mucha meditación y estaba pensando que los seres humanos somos sabios, muy sabios, y me doy cuenta cuando estoy en estado de meditación, porque ahí me pongo en contacto con Dios. Nadie te puede decir qué gusto tiene el azúcar si vos no la probás. Uno tiene que experimentar a Dios. ¿Cómo se experimenta a Dios? Cerrando los ojos, relajando el cuerpo y dejando que brote esa sabiduría innata que vos tenés. Hay mucha gente que va a los templos, a las iglesias, por un momento se sienten consustanciados con Dios. Pero hay que estar con Dios y tener cita con Dios a cada instante, en infinitud y eternidad, y experimentarlo. ¿Cómo lo experimentás? Cerrando los ojos y va a llegar un momento en que vas a sentir una gran paz, una paz inmensa, y te vas a ampliar, y tu mente se va a ampliar de una forma tan grande, y te vas a dar cuenta que todo lo sabés y que todo lo podés. Hay otras personas que lo hacen de otra forma, arrodillándose, arrastrándose por el suelo, para ponerse en relación con Dios. Hay otros que se van rodando por el piso. Antiguamente se llamaban los santos rodadores. Pero no es necesario hacer todo eso. Mira a ningún lado. Relígate, religión, relígate con vos mismo y usa tu sabiduría. Yo sé lo que te digo. Para la próxima te voy a hablar del falso ego Satanás. Te va a interesar. Yo, por lo pronto, sigo en contacto con mi propia sabiduría y con Dios.